En este objeto de aprendizaje vamos a abordar el tema de toma de decisiones distribuida en una red de suministro con el objetivo de caracterizar la red de suministro desde el punto de vista decisional, conocer el concepto de toma de decisiones distribuida y distinguir los conceptos de integración espacial e integración temporal en el contexto de toma de decisiones. Puesto que en este contexto aparecen varios decisores, se puede decir que la caracterización de la red de suministro se trata de un caso de toma de decisiones distribuida. La toma de decisiones distribuida trata con la segregación de los problemas de toma de decisiones. Normalmente son problemas muy complejos y esa segregación o separación de los problemas complejos se establece en diferentes subsistemas más manejables y la posterior coordinación de estos subsistemas en base a una cierta función global y una cierta condición de equilibrio. La toma de decisiones distribuida surge por dos razones. En primer lugar, por los problemas de coordinación dentro de la red de suministro. Trataremos estos problemas de coordinación en el contexto de toma de decisiones distribuida, la integración espacial y, en segundo lugar, la toma de decisiones distribuida surge por las características multinivel de las decisiones, que se estudiarán en el apartado de integración temporal. En el contexto de una red de suministro, la integración espacial supone la integración de varios dominios de planificación de una red de suministro, como pueden ser los proveedores de materias primas, los proveedores de componentes, fabricantes, montadores, centros de almacenaje, centros logísticos y distribuidores. La integración espacial tiene como objetivo coordinar el proceso de toma de decisiones de los diferentes miembros de las diferentes empresas o socios de la red de suministro. El logro de la integración espacial se puede abordar de dos maneras claramente diferenciadas. En primer lugar, una coordinación centralizada o una coordinación distribuida. Respecto a la coordinación centralizada, se basa en que existe un único decisor y en que es la mejor forma de proporcionar buenos resultados con respecto a los costes globales de la red de suministro, aunque para su implementación sea necesario que se den una serie de condiciones bastante restrictivas. En cambio, para la coordinación distribuida se necesitan varios decisores o constan de varios decisores. En este caso, se obtienen peores resultados respecto a los costes globales de la red de suministro que en la decisión centralizada, aunque en este caso la coordinación distribuida es mucho más realista que la centralizada. Además, se hacen necesarios mecanismos de coordinación y de colaboración. De forma más detallada, vamos a listar una serie de características en las redes colaborativas o en este caso en las redes de suministro redes colaborativas y vamos a ver las diferencias que existen entre la decisión centralizada y una decisión distribuida. Respecto al número de decisores, la decisión centralizada, tal y como hemos comentado, consta de un único decisor, mientras que la decisión distribuida consta de varios decisores. La autoridad del decisor, en caso de la decisión centralizada, al ser un único decisor, decide sobre toda la red, establece toma de decisiones sobre todos los socios de la red. Mientras que en la decisión distribuida, la autoridad de cada decisor recae sobre la parte correspondiente suya en la red de suministro. Los objetivos en la decisión centralizada están completamente alineados con los de la red y son como un todo. Los objetivos están alineados así como sus estrategias. En este caso, estas estrategias de cada uno de los socios de la red están alineadas con la estrategia global de la red y con el único decisor de la red. En el caso de la decisión distribuida, los objetivos estarán alineados si existe una distribución en equipo, mientras que los objetivos podrán ser conflictivos cuando no se establece un conflicto en equipo. En este caso, los objetivos se darán debido a que los objetivos en una determinada empresa no son y no están alineados ni forman parte de la consecución de objetivos de otras empresas de la red. En este caso, es importante hablar de la alineación de las estrategias. La alineación de las estrategias cuando exista una unidad de equipo en la red de suministro, entre los socios de la red de suministro, permitirá que las estrategias definidas por cada socio de la red influyan positivamente en la consecución de los objetivos de todos los socios de la red. Mientras que en los aspectos conflictivos, en las que las empresas de la red de suministro definen diferentes estrategias, las estrategias pueden influir de forma negativa y acabar en una relación conflictiva con sus asimetrías en los objetivos. Respecto al conocimiento de la información por parte de las entidades de la cadena de suministro, en una decisión centralizada, la información es simétrica, es decir, todos los socios de la red conocen información, existe visibilidad de todos y cada uno de los socios de la red y está centralizada esa información en un único sistema de información. Mientras que en la decisión distribuida también dependerá de si existe un equipo o no existe equipo dentro de la red de suministro, dentro de los socios de la red de suministro. En este caso, la decisión distribuida será simétrica cuando exista equipo y asimétrica cuando no exista dicho equipo. En este caso, cada empresa tiene sus propios sistemas de información y el intercambio de información se realizará entre empresas para acceder a una mayor visibilidad en la red de suministro. Respecto a la característica de mecanismos de coordinación, en la decisión centralizada no serán necesarios mecanismos de coordinación, puesto que la decisión la realiza un único decisor para todos los socios de la red. Mientras que en la decisión distribuida, al haber varios decisores, necesitarán diferentes mecanismos de coordinación para poder alcanzar una decisión que sea coherente y aceptada por todos los socios de la red. Respecto a la integración temporal, cabe destacar que consiste en la integración entre las decisiones establecidas por los diferentes niveles temporales de toma de decisiones. Estos diferentes niveles temporales son los niveles estratégico, táctico y operativo. Estratégico, en el que toma decisiones en la alta dirección y a un largo plazo. Táctico, es un nivel medio, en el que se toman decisiones a un nivel entre el corto y el largo plazo. Y operativa, la decisión operativa afecta al nivel operativo y afecta a decisiones de el día a día. Cuando se establece la toma de decisiones distribuida a un mismo nivel temporal, los miembros de la red de suministro son entidades independientes y heterogéneas y pueden actuar de forma oportunista para optimizar su rendimiento individual. En este caso, existen múltiples objetivos, como veíamos en la decisión distribuida. Hay diferentes objetivos porque existen un número de decisores diferentes y puede que estos decisores no estén dispuestos a compartir toda la información relevante para la toma de decisiones. Al finalizar el presente objeto de aprendizaje, el alumno será capaz de caracterizar la red de suministro como una red logística de decisores que son parcialmente autónomos, por lo que podemos concluir que la toma de decisiones será distribuida en una red de suministro. Además, conocerá el concepto de toma de decisiones distribuida y permitirá distinguir entre los conceptos de integración espacial y temporal.